Soy Facu y esta es La Redonda, mi pueblo, el más lindo de la provincia. Este es Jillo, nuestro presidente comunal. En el pueblo todos lo quieren. Yo pienso que es un genio, mi viejo piensa que es un jodido. Esta noche es la fiesta de Jillo. Dicen que prometió un regalo para que los grandes estén contentos y lo voten el domingo. Yo te adoro, corazón. Pero si vos no te quitás ese collar, yo te mato. ¿Qué mierda es esto? Somos los habitantes del purgatorio en este cielo donde el único dios es Jillo, te sieres. Me robaron las cajas que estaban en el auto y yo necesito que aparezcan. Escuchame una cosa, me traen la carga acá como sea, me viste como sea, ¿ok? Porque La Redonda es un pueblo de hermanos. El primer pelotudo que puso una semilla en la tierra nos cagó la vida a todos. Eso, lo que voy a llamar prosperidad, es una mierda. A los traidores, a ellos les digo, ¡no lo conseguirán! En este pueblo hay un secreto que permanece oculto, no está oculto. Pero hoy llegó el día en que la verdad debe salir a la luz. Esto es mucho mejor que el Viagra, mi amor. Ahora seguro que no se va nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!